¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada semana, las mejores jugadas de Reddit. Vamos a ver una primera sección con jugadas increíbles y luego vamos a esa segunda sección con fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que para que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Esta semana al parecer no ha habido tantas jugadas buenas y sí, fails, momentos graciosos. Así que solo vamos a ver cinco jugadas y luego la segunda sección va a estar repleta de más cosas, ¿vale? Os aviso por adelantado. Vamos a ver el primero de los clips. Dice Banger. Vamos a ver qué es lo que pasa. No sé. ¿Perdona? ¿Eso conecta a B? ¿What? ¿Eso? O sea, si entran a B, puedes hacer un wildband de este A. ¿Quién sabía esto? Esto es la primera vez en mi vida que lo he visto. Siguiente clip. Ya he empezado flipando, intentando un ninja de Fuse en B y acabando con un ninja de Fuse en A. Esto lo quiero ver. Situación 1 para 4. Evidentemente él estaba en B, la zona de saco que no era ese. La mejor zona para hacer ninja de Fuse, pero bueno. Vamos a ver. Porque ahí suele limpiar todo el mundo. Uf. O sea, ¿se va a cargar a todos los terroristas? Bueno, no, si es un ninja de Fuse tiene que quedar alguien con vida. O sea, ¿le han ido a limpiar todos a la bomba de B? ¿Y es que está entrando en la bomba de A? Madre del amor hermoso. Y se la hace. ¡Qué vergüenza! ¿Y el terrorista dónde está? Supongo que intentaría ir por banana y ahora se habrá dado cuenta. Madre del amor hermoso. Qué situación más random. No la había visto tampoco nunca. Siguiente clip. Juicy 4K. Vamos a verlo. Tira la granada. Me antiguo caché, chavales. Mañana, por cierto, voy a hacer un tributo a caché, que lo sepáis. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, si ya acaba con el quinto detrás del humo, me descojono. Madre del amor hermoso. ¡Qué suertudo! Bueno, este ya sé cuál es, por favor. Y qué lástima que Sars no ganara la final, tío. Ya han perdido dos finales en la ECS. Pero fijaros lo que hace aquí Major. Parece fácil. Lo que me toca los huevos es que parece muy, muy fácil, pero no es ni de coña fácil esto. El argentino es un animal, tío. Y además es súper joven. Es un puto animal. Y vamos con el último de los clips que dice mi 1 para 5 más épico. Este es el último clip, como digo. Luego vamos a esa segunda sección. Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver qué tan épico es. ¿Va a hacer otro ninja? Los terroristas, como veis, están todos desperdigados. ¡Uy, ese Bunny! ¿Le ha salido bien? ¡Uy, qué inteligente es el cabrón! No te creo. ¡No! ¿Y qué hace el de medio? ¿Que no va a defusar rápido? ¡Y se queda mirando el terror de medio y no lo pusea! ¡Hala! Ni tan mal, ni tan mal. Bueno, chicos. Como habéis visto, esta semana no ha habido muchas jugadas. Pero yo creo que las que os he puesto han sido increíbles. Así que ahora vamos a la segunda sección. Vamos a ver esta segunda sección que tanto me ha prometido Itaro. Que está muy bien. Así que vamos con el primero de los clips que dice... Pues esto me acaba de pasar. Vamos a verlo. ¡Wow! ¡Wow! No, está muy cerca. ¡Wow! ¡Hostias! ¡Hostias! A ver. En los comentarios. ¿Mancada o error del juego? Yo creo que estaba bastante cerca todo el rato. Pero bueno. Siguiente clip. Anti-Building Ballet. Que sería como que los muros no paran las balas. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿What? Bueno, aparte que se le ha ido la mira a un huevo, pero... ¿Eso es Wallback? Hoy estamos descubriendo, chavales, que los muros de Counter-Strike... O sea, sabíamos que algunos parecen que no existen. Pero esto, tío... No sé cuánta vida la ha tenido que quitar. No sé. Me he quedado rayadísimo. Siguiente clip. El mejor de Fuse 200 y Cub. Vamos a verlo. Qué tan inteligente es. Aquí mata el terrorista al primero. Ya está empezando a defusar. Mata al segundo. Bueno, ahí ha fallado. ¡Qué rayada! ¡Qué rayada! Vamos a ponerlo desde la parte que ha empezado a hacer los giros. Vale, este está aquí. En lugar de girar como una peonza, hace izquierda-derecha, izquierda-derecha todo el rato. ¡Guau! A lo mejor tiene un botón que hace que haga un giro de 180 grados. ¿Es mejor que el de la peonza? Siguiente clip. 200 y Cub. Joder, hoy las jugadas todas son increíbles. Por el cámara. ¡No te creo! ¡No te creo, tío! ¿Qué haces, puto? Imagínate que está jugando en la partida y te ofrecen una nube ahí quemada. Madre, amor, el botón. Siguiente clip. El bot Wally tirando una gran granada. Vamos a verlo. Hostia, esto. Bueno, muy bien. El bot tirando una granada al muro. Ese muro está bien puesto, ¿no? Como lo que hemos visto antes. Siguiente clip. Recordar poner... Recoger armas al cero, por favor. En plan que lo deshabilitéis, evidentemente. Es lo primero que tenéis que hacer. O sea, si alguno de vosotros es novato en CSGO y no ha tocado nada de la configuración, quitar, por favor, el auto-recoger. Porque esto os va a pasar miles de veces. Vamos con el siguiente de los clips. Vamos a ver qué es lo que pasa. No pone título. Y sigue habiendo esto, tío. Y sigue habiendo esto. Madre del amor hermoso. Espero que lo arreglen ya, tío. Es un poco desastroso que esto siga existiendo. Siguiente clip. He descubierto un nuevo humo en Overpass. Vamos a verlo. Lol. Hostia, en la papelera, ¿no? No sabía que eso rebotaba tanto. Y ya se rase diciendo a ver si con la flash también sale. Es que a lo mejor puedes hacer una post-flash de la hostia. A ver, con un humo no, pero con una flash a lo mejor te puede salir algo increíble. Vamos ya con el siguiente clip que este es, al parecer, de una idea para el futuro caché. Vamos a verlo. Bueno, es un molotov que, como veis, está cayendo en ventana. Y no sé si lo sabéis, pero en el workshop hay como cachés que ha estado haciendo la comunidad que son muy parecidos al original, evidentemente. Y este es un molotov que podría servir para la zona eje. Claro. Humeas el conector, moleas la ventana, y es que en medio lo tienes garantizado las cosas como son. Molotov muy interesante, que por cierto, cuando salga el mapa de caché, por supuesto, tendréis un vídeo con las mejores utilidades para que reventéis en el mapa. Y el último clip, que es una imagen, es una especie de proyecto para, bueno, la jugada que se hizo de Ibai en el tren, que fue increíble. Tres balas, tres headshots, me parece una auténtica locura. Tres de vida también. ¿Qué os parece esta idea? A mí me encanta y ojalá pongan este graffiti porque el que ha tenido la idea ha sido muy, muy bruta. Y hasta aquí, chavales, el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Como os he dicho, mañana tenéis ese tributo de caché, ya queda menos para que salga el nuevo mapa. Y también, como sabéis, ayer se acabó la fecha final para enviar las skins a la nueva caja. Así que estaremos muy atentos por si sale estos días. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestra play favorita. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.